Se retira una leyenda, Tom Brady quien es considerado como el mariscal más grande de todos los tiempos de la NFL anunció su retiro este 1 de febrero del 2022 poniendo fin a su carrera de 22 años Brady de 44 años militó por 20 años con los New England Patriots en donde ganó 6 anillos bajo la fórmula Brady Bill Belichick siendo el head coach imponiendo una dinastía en la NFL en el nuevo milenio Tom Brady además ganó 3 MVP de la temporada regular de la liga y 5 veces ganó el MVP en el Super Bowl siendo el jugador que más veces lo ha ganado su último partido fue en la ronda divisional de la post temporada ante los Ángeles Rams cayendo 30-27 en el estadio Raymond James Brady jugó dos temporadas con los Tampa Bay Buccaneers ganando el Super Bowl 55 a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes el pasado 7 de febrero del 2021 Los impresionantes récords que impuso Tom Brady a lo largo de su trayectoria en la NFL fueron los siguientes 3 veces en el primer equipo de la liga fue seleccionado 15 veces en el Pro Bowl 5 veces líder en fase de touchdown en la NFL 4 veces líder en yardas aéreas en temporada regular y además formó parte del equipo de la década del 2000 de forma unánime en la década del 2010 e indiscutiblemente en los mejores de todos los tiempos en el marco del centenario de la NFL Brady fue el atleta masculino del año en el año 2007 y deportista del año en 2005 y 2021 por la reconocida revista deportiva Sports Illustrated sin duda alguna Tom Brady deja un gran legado en la NFL y la leyenda seguirá creciendo a medida pase el tiempo para HCI les informó Luis Torres